Tomar muchos líquidos, comer alimentos ligeros y acudir a sitios para refrescarse son algunas de las recomendaciones para combatir las altas temperaturas. La ciudad de San José ofrece 10 centros comunitarios para mitigar los estragos del calor. María Leticia, lo mejor que uno puede tener cerca en estos días de calor es una alberca como la que ofrecen aquí en el centro Mayfair de manera gratuita. Qué rico tirarse al agua fría en un intenso día de calor cuando las temperaturas en San José superaron los 100 grados Fahrenheit. Rosy Carranza se moría de calor y pensó llevar a sus hijos fuera de su casa donde no había aire acondicionado. Pues ya no sé ni qué hacer, pero traje a mis niños al centro comunitario donde les dan clases de natación, entonces el agua está fría. El condado de Santa Clara y la ciudad de San José ofrecen distintos lugares gratuitos para que acuda en este día de altas temperaturas, que en algunos sitios han llegado a los tres dígitos. Lo que estamos haciendo específicamente en este centro comunitario es abrir nuestra piscina y nuestro parque acuático que tiene estaciones para niños chiquitos para que se puedan refrescar durante este tiempo muy caloroso. A lo largo de San José hay 10 centros comunitarios para ir a refrescarse y en algunos sitios hoy cerrarán más tarde de lo normal. Para consultar horarios y direcciones puede ir a la página web de la ciudad. El alcalde de San José, Sam de Cardo, hizo un anuncio que todos los centros comunitarios van a estar abiertos hora hasta las 9 de la noche para que la gente se pueda refrescar. Una de las poblaciones más vulnerables en estos días de calor es la gente de la tercera edad. Por eso hoy en San José ofrecieron información preventiva en un centro de cuidado ancianos. Una recomendación que les damos aquí a nuestras personas de la tercera edad es de que tomen muchísima agua. El agua es su mejor y único amigo. Así es que que se mantengan hidratados es lo más importante en estos fuertes calores. La señora Emma Arteaga asistió hoy al centro ONLOC para refrescarse, pero su familia la sorprendió con un regalo muy oportuno. En casa estoy ahorita cómoda porque le dije a mi hijo que no tenía aire acondicionado y me dijeron que podía venir aquí a pasar el día para que no pasara el día mal. Pero mi hijo me trajo el aire acondicionado a la casa. Según Margarita Partida, comer alimentos frescos y ligeros como vegetales es otra buena recomendación en un día de altas temperaturas. Y si definitivamente no tiene una alberca cerca, le recomendamos que vaya a alguna biblioteca porque además de tener aire acondicionado, tienen libros muy interesantes. Desde San José, María Antonieta Mejía.